Música Nico, creo que nos dejas un panorama muy interesante porque no se trata de ser un definitivo sino de ver la gama de grises y para algunas variables puede ser que tengamos un sí y un no, pero para otras creo que hay que considerar toda esta variabilidad tanto individual como interindividual para poder dar una recomendación y hacia allá apuntan las conclusiones y los resultados que van de las nuevas investigaciones que bueno que nos ayudaste en este sentido para comprender. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Ya están cansados? ¿No hay ninguna pregunta? Hay una pregunta acá, nos ayudan con el micrófono por favor Buenas tardes, la pregunta es para la doctora Comentaba doctora que la sensibilidad al gluten no celíaca es más alta que la enfermedad celíaca, creo que la cifra que entendí fue un 13% más elevada En la enfermedad de sensibilidad al trigo no celíaca, ¿existe algún dato, alguna estadística? No realmente porque en sí también es difícil probar cuánto es al trigo y al gluten De por sí también se están definiendo los criterios y antes se hablaba de una exclusión, una enfermedad así como el cajón desastre, cuando no era nada, no es ni chana ni juana Bueno pues será pepita, ¿no? Pero ahora ya se están implementando algunos criterios Entonces se presume más o menos estas estadísticas y si hay algunos artículos que hablan de ello pero en el país ni mucho menos, ¿no? El doctor Uscanga con el doctor José María Remes hicieron un estudio en donadores de sangre donde se midió parcialmente, digamos en una población selecta esta prevalencia de enfermedad celíaca, pero enfermedad celíaca que eso es como criterios mucho más bien establecidos. Pero también la doctora Ana María Calderón de la Barca allí en Ciudad Sonora pero la verdad es que sí es muy complejo esto de la epidemiología de estas enfermedades relacionadas al trigo ¿Alguna otra pregunta? Pilar, yo te quiero preguntar, ¿cómo harías el diagnóstico diferencial entre gluten contra los fructólicos acáridos? ¿Cómo sabrías que una persona tiene esa susceptibilidad a uno o a otro? Pues nada más con retos, es lo habitual Pero si un cereal tiene... Lo que pasa es que es muy difícil los retos porque luego también cuando uno hace una base, un vehículo normalmente se acuerdan del efecto nocebo entonces es muy difícil plantear que hubiera realmente una matriz de elementos que sea exactamente sensorialmente muy parecida y que el paciente no se deje llevar entonces es muy difícil plantearlo. De hecho con el doctor Uscanga hace unos 6, 7 años le habíamos propuesto que se hiciera un reto y justamente era una pasta con gluten y sin gluten y también en sí era ya muy difícil puesto que las características incluso de textura son muy diferentes en las pastas entonces sí es muy complicado lo que a veces se hace es encapsular encapsular los compuestos en cuestión y se hacen estudios cruzados como el que tú estás haciendo muy bien de lactosa y de leche y de todo esto entonces sí, los diseños metodológicos bueno, el doctor Uscanga domina todo esto y sería un experto en ilustrarnos cómo se harían estos retos cruzando, cruzando y los mismos pacientes y luego dando dietas de lavado en estos periodos Gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos ayudan allá arriba también hay otra ahorita nos ayudan, por favor aquí abajo Mi pregunta es creo que menos científica y un poco en su experiencia dirigida más a Viri o a Pili ¿Qué tanto les llega a la consulta? Bueno, a las dos porque esto de la restricción de gluten es una cosa de moda que de verdad a nosotros que no tiene nada que ver la hepatopatía nos llegan pacientes que les quitaron el gluten o que ellos mismos se quitaron el gluten ¿Qué tanto lo ven ustedes en sus pacientes? ¿Y cómo? O sea, ¿qué recomendación dan como general? ¿Para que dejen de auto, de dejarse estas dietas de auto prescribirse? Sí, depende por ejemplo del paciente aquí dentro del instituto pues es poco frecuente porque bueno, tenemos el este manejamos junto con el diagnóstico de los doctores es un diagnóstico obviamente definido pero sí en consulta privada si te llegan a decir que necesitan una dieta libre de gluten para bajar de peso o para cualquier otra circunstancia y la verdad es lo único que se les explica que pues obviamente las porciones que dejan de comer de trigo cebada centeno pues tienen 70 calorías y al quitarlas obviamente van a reducir de peso pero no es el gluten en sí entonces es orientación orientación pero sí es muy frecuente en consulta privada Es una pregunta sumamente interesante, importante actual y relevante la verdad porque si vemos hay muchos estudios que se han hecho de mercado de productos libres de gluten y de hecho y lo íbamos a hacer con la doctora Ana María Calderón de en los puntos de venta decir a ver usted por qué está comprando este alimento por moda, por mi prima, por qué quiero bajar de peso como dice Viri por muchas razones y como también estos libros que no ayudan en nada y todo lo que se dice en redes de tal forma que los productos libres de gluten o sin gluten que sí que es diferente la excepción la verdad quizá un 5 o 10% de los que lo consumen son pacientes que verdaderamente lo necesitan entonces esa es una parte pero también hay que considerar que los productos son hasta 5, 6, 7 veces más caros que un producto normal por muchas implicaciones en la industria de los alimentos entonces realmente es muy difícil desmitificar y derribar las redes sociales es súper complicado y realmente la dieta sin gluten fuera de la enfermedad celíaca la enfermedad que habíamos hablado de sensibilidad al gluten o al trigo no celíacas la alergia al trigo bueno se cree que también por ejemplo en el vitíligo en algunas enfermedades autoinmunes se puede restringir en esclerosis múltiple no está para nada comprobado en autismo no está para nada comprobado entonces también hay algunos indicios pero no hay ninguna fisiopatología como lo que hace Mico en el laboratorio tan interesante no hay nada que demuestre que el gluten sirve para por ejemplo cirrosis ¿por qué? ¿no? o para bajar de peso ¿por qué? y hay que tener mucho cuidado con todas estas pruebas inmunológicas de IGA donde parece que el paciente es intolerante a todo porque esto de intolerante no es lo mismo intolerante que alérgico y en principio cuando alguien dice que es intolerante con una prueba de IGA pues está mal el concepto porque no es intolerante sería alérgico cuando es mediada sobre todo por IGE entonces hay mucha confusión y muy poca gente en el país realmente maneja bien el tema de alergias e intolerancias y bueno los invitamos al Congreso de Gastro porque va a ver la doctora decir el ARENA si me permiten va a hablar justamente de estas distinciones de alergias e intolerancias con pruebas verdaderamente válidas gracias alguna duda creo que había una más por allá si me permiten un pequeño caso clínico creo que podría tener respuestas de los tres un paciente que llega con una diarrea de varios días obviamente ha perdido peso se le indica una dieta baja en FODMAPS o FODMAPS pues para descartar cualquiera de que ellos puedan ser el causante porque no hay un diagnóstico médico ¿qué sería lo esperado? por ejemplo que el paciente al indicarse una dieta baja en FODMAPS siguiera bajando de peso y si esto tiene está relacionado creo yo que sí con la microbiota no sé si no hice una pregunta clara primero yo que soy la dama y luego Nico que es el que él sí sabe a ver la prueba de peso es uno de los temas más complejos incluso de la medicina no de la gastroenterología porque obedece a muchos sistemas que pueden estar fallando endocrinológicos, oncológicos, etc. entonces no se puede abordar así ciertamente la dieta FODMAPS puede disminuir el propósito de la dieta baja en FODMAPS es disminuir la sintomatología por síndrome intestino irritable y como les comentaba por estomas intestinales sobre todo colostomía entonces nada más sería en ese sentido entonces tendría que ser un abordaje clínico completo y ver si la pérdida es significativa y ver otra sintomatología sería más bien el abordaje por un médico pero por supuesto que si tuviera síntomas como muchos gases y todo esto como podría Sofi confirmarlo le quitaríamos FODMAPS por lo menos para que no esté lleno de gases y que no tenga más diarrea pero incluso el estudio de la diarrea es súper complejo y el jefe de gastroenterología es el doctor Uzcán un verdadero experto en el estudio de la diarrea que también es muy complejo hay diarreas de muchos tipos por muchas cosas por páncreas por pared intestinal por muchas otras razones de intestino delgado de intestino grueso de espurio tropical no tropical enfermedades autoinmunes cientos de opciones de hecho estoy totalmente de acuerdo nada más sería el complementar un poquito el qué pasaría después por ejemplo para empezar si no sabemos la causa de la diarrea está complicado también saber cuál es la firma microbiana que pudiera haber si es una diarrea asociada a antibióticos podríamos decir que hay disbiosis que a lo mejor hay unos patobiontes que crecieron de más y están ahí causando achaques pero también puede ser que sea una diarrea por insuficiencia pancreática entonces ahí sí sería como otro rollo totalmente incluso también a nivel bacteriano en este sentido también el darle empíricamente digamos ahora en el mal sentido que no la tenemos que no sea como por ejemplo no tienen la presencia de gases o algo que amerite la indicación con dieta baja en FODMAPS qué podría pasar la dieta o los FODMAPS también algunos de ellos son prebióticos entonces si no los está consumiendo los miembros que ya están ahí alterados o están sufriendo incluso de la microbiota intestinal pues todavía puede ser que agravemos más el cuadro de disbiosis y es por eso que vemos que a lo mejor a largo plazo un abordaje bajo en FODMAPS pudiera causar como alteraciones de intolerancias o agravar las intolerancias entonces yo creo que ahí sí sería como un abordaje muy estrecho con el médico tratante y con criterios ahora sí que con la historia clínica completita gracias totalmente de acuerdo con los dos pero también en ocasiones cuando no se sabe por qué es la diarrea es importante dar un espacio para que se relaje por decirlo así el intestino entonces mientras te dan el diagnóstico sí es muy importante quitar tanto la lactosa como los FODMAPS como irritantes como grasa como todo esto pero es un periodo corto el gluten también es un periodo corto mientras sí se relaja el intestino porque por ejemplo en la clínica llegan ya no ahorita ya a partir del 2010 más o menos el diagnóstico ya es más oportuno pero antes teníamos historias de 10 años de evolución de diarrea etcétera entonces realmente hasta el agua les cae mal así te lo dicen entonces es darle un periodo donde el intestino se va a relajar y si es muy importante quitar todo lo que ya sabemos lo que dijeron los doctores FODMAPS grasa lactosa mientras sí sabes por dónde abordarlo momentáneo es momentáneo es un periodo corto es nuestro querido doctor Uscanga que el gluten es una proteína muy difícil de digerir entonces por eso también hay pacientes que tienen el intestino irritable que tienen algunas alteraciones y bueno parte de lo que se habló muchas gracias con esto terminamos este módulo agradecemos a los ponentes que hayan estado aquí con nosotros nos hayan compartido y aplausos gracias Gracias.